El caso de Avalor Les ha dado igual que el caso de Avalor constituya el mayor escándalo y abuso del gobierno de Eusue Barcos en este caso, que se saltó conscientemente todas las normas y procedimientos para regalar un millón de euros a un empresario que no merecía esa ayuda. Y que ese empresario, además, hoy está acusado por actividades fraudulentas en el correspondiente procedimiento concursal. Este es el epílogo de su gobierno, nunca mejor dicho en el último punto de esta legislatura. El epílogo es que han sumado sus votos y su acuerdo para sustraer del necesario conocimiento del fiscal un posible caso de corrupción protagonizado por el vicepresidente ayer. Gracias por ver el video.